6.5 7.50 minutos Marielena Núñez Amaury, el coordinador del equipo dijo fanfarria yo no oí una fanfarria para una personalidad como Marielena eso es lo de todos los días con esa presentación de Julio yo necesito algo, algo especial tienes que ponerte en producción Amaury, tienes que ponerte en eso bueno ya, seriamente hay mucha tristeza en la romana y queremos acompañar en estos momentos a través de un abrazo, un pensamiento de amor a la familia de Eladio Uribe, el licenciado Eladio Uribe el gerente de recursos humanos del hospital del Central Romana, su hija de 30 años Carolina Uribe Chevalier murió, ella imagínense una jovencita de 30 años, los que somos madres, padres, entendemos lo que significa esto, aunque cualquiera puede pensar en lo trágico que es una muerte pero cuando hablamos de un hijo de una hija y joven esto es todavía más grave ella le dio un desmayo el viernes, el domingo murió ha estado siendo velada en la funeraria de la Alta Gras en la Francisco Richies Ducudrey, en la romana y el sepelio será hoy a partir de las 11 de la mañana en el cementerio Parque del Prado en el municipio de Guerra en Santo Domingo Este Paz a su alma y mucha guía divina y apoyo a Eladio y a su madre a toda la familia porque es lo único que sostiene en estos momentos Felicitar nuevamente a Uri Cabral por su libro Sembrando Valores Reflexiones con Jesús en el Corazón ¿Qué ustedes pueden encontrar en este libro? Bueno, ustedes conocen ya la trayectoria de Uri pero aquí pueden encontrar un capítulo dedicado al amor y sexo en pareja al matrimonio y la familia dos valores a preservar y Uri tiene mucha autoridad para hablar de esto no la autoridad del terapeuta del psiquiatra del terapeuta familiar pero sí la autoridad del hombre que tocó fondo se levantó e hizo una reingeniería con su relación de pareja y su familia o sea, él habla desde la experiencia del perdón de la fe por supuesto no podía faltar un capítulo dedicado a su líder Danilo Danilo, los cristianos y la fe habla también del Papa y los cristianos evangélicos y líderes a nivel mundial que, bueno, no puedo decir todos es muy absoluto pero la mayoría admiramos como Nelson Mandela creo que aparece ya en las principales librerías así que compren su libro no lo podemos pedir regalado a los amigos porque, verdad si no, compramos el libro y pasen por acá para que Eury ponga su firma ahí en el día de ayer hablaba de cómo este hecho la observación del código por el tema de que se había excluido la despenalización del aborto terapéutico reflejaba un estilo de gobernar del presidente Medina y un estilo de gobernar que le ha ganado un altísimo como nunca antes se había visto nivel de popularidad y es un estilo caracterizado por escuchar a todos por respetar constitución leyes y orden institucional ver el drama humano que hay envuelto en cada situación y luego tener el valor tener la responsabilidad tener el coraje de fijar una posición aunque sea contraria al sentir de un grupo sea minoría o sea mayoría entonces en el día de hoy yo quiero referirme a otro tema un tema aparentemente simple pero que desde mi punto de vista refleja un estilo de gobernar de otra persona que es nuestro gobernante local nuestro alcalde y esto a propósito de la inauguración del parque brillante navidad tengo que reconocer que yo fui yo fui en su primera versión y quedé impresionada con las luces me dejé envolver con la magia de la navidad excelente que bueno cuando esto se destacó en medios internacionales todo esto está muy bien y que bueno que familias y mucha gente puedan ir pero porque yo digo que esto refleja el estilo de gobernar de esa autoridad local que es el alcalde Roberto Salcedo desde mi punto de vista primero es un estilo dictatorial y que llamo dictatorial lo que no es democrático básico buscar la opinión de la gente tanto de los que se benefician del parque eso es lo que quieren la inversión de esos millones de pesos para dos o tres semanas quieren eso bueno pues adelante y de los afectados todas esas personas que viven alrededor del parque iberoamericano como se llama y del conservatorio que es lo que está ahí funciona actualmente se ha tomado en cuenta el sentir la opinión lo que quieren ellos no porque se le han enviado cartas al alcalde y nunca se ha visto una acción que se ha tomado reflejando las inquietudes de esas personas y si aún los que se benefician en vez de querer una mágica navidad brillante navidad impresionante claro que sí pero prefieren otro tipo de programa que tenga permanencia más allá de cuatro o cinco semanas que tenga permanencia los 365 días del año ¿por qué no tomar en cuenta esto? esto en primer lugar en segundo lugar yo creo que esto refleja una incapacidad para manejar el ruido el ruido es basura el ruido contamina el ambiente el ruido altera el sistema nervioso en una sociedad caracterizada por la violencia donde la gente está matando por un parqueo a veces se mata una mujer porque no puso la comida caliente o no puso una comida completa un hijo ha matado al padre por un problema del control de la televisión por una discusión por un orégano se han matado miembros de la familia y ustedes dirán ¿y qué tiene que ver el ruido con esto? conversen con terapeutas familiares y vamos a ver cómo este ruido excesivo altera el sistema nervioso y nuestro gobernante local nuestro alcalde no tiene capacidad para manejar esto hablo del caso de Santo Domingo pero esto esto pasa a nivel nacional lo que pasa que si una autoridad no es capaz de controlar el ruido ¿cómo se le va a exigir al dueño de un colmadón al dueño de un drink al dueño de una discoteca que respeta a los vecinos y la autoridad no da ejemplo yo recuerdo cuando fui al concierto de Silvio Rodríguez en Baní terminado el concierto que íbamos caminando por varias cuadras de la ciudad de Baní hacia donde estaba el área de estacionamiento y estaban esos colmadones 11, 12 de la mañana 1 de la mañana con esa música que era que uno a una cuadra tenía que taparse los oídos porque era insoportable y uno piensa y el señor de 80 años que vive ahí y la doña que quizás está enferma o el adulto de 30 años que tiene que levantarse temprano al otro día o recién nacido que merece tener unas horas de sueño o sea eso no existe para las autoridades y yo creo que con este parque que en su segunda versión no corrige los errores del primero se demuestra una incapacidad de parte de la alcaldía de Santo Domingo para manejar el tema de ruido y también refleja y algo importantísimo sobre todo en una ciudad estresante como esta por la cantidad de vehículos privados que tiene ya que no tenemos aún con el metro aún con algunas unidades de la onza no tenemos un servicio de transporte público organizado que permita a la mayoría de la gente prescindir de un vehículo propio para utilizarlo han reflejado incapacidad para resolver el problema de los estacionamientos que dice la gente que vive en la zona esto es una pesadilla después de una jornada de 8, 10, 12 horas volver a la casa sea por el tramo de la Rómulo Betancur de la Pedro Enrique Sureña de la calle esta que va a la Pedro Enrique o César Nicolás Penso hasta la Rómulo Betancur de la Tiradentes o sea es imposible llegar al área o sea la gente que va hacia su casa a descansar no puede llegar porque todas las calles están ocupadas entonces vamos a agrupar miles y miles y miles de personas que van al parque pero no tenemos planificado el área donde se puede estacionar entonces si la autoridad local llamado a establecer orden para que tengamos una convivencia en paz demuestra incapacidad para manejar algo tan elemental como es el estacionamiento en algo que crea para darle diversión a la gente entonces como se le puede exigir a los dueños de establecimientos también que tengan la obligación de garantizar el estacionamiento para sus clientes hay una pregunta también hay sobre otro aspecto no tú sabes que ahí quedan unas instalaciones ahora permanentes un anfiteatro el anfiteatro con capacidad para dos mil y pico hay una pregunta que sería importante si alguna empresa si alguna iniciativa privada hubiese solicitado el uso de suelo para establecer un anfiteatro en ese lugar lo habría autorizado la sala capitular pienso que tal vez no porque habría pensado en la disponibilidad de de parqueo en el carácter residencial del del sector y tal vez le habría sugerido a esa empresa la ubicación de ese anfiteatro en un lugar donde no se causaran las cuestiones que ahí pueden causarse de manera permanente porque ya ahí no sería una actividad de navidad tú dirás bueno vamos a tener tolerancia en estos días en estos días pero eso va a ser el año entero ya me acostumbro a que pero ya en cualquier momento ahí pueden estarse presentando espectáculos pueden estarse presentando situaciones y ya eso varía totalmente el entorno y eso cambia cambia ese entorno entonces habría que ver yo no tengo respuesta a eso es decir lo habría autorizado lo habría autorizado el uso de suelo para el establecimiento de un anfiteatro en ese lugar por otra parte está lo que nos expresaba aquí Dante Cucurulo es decir parece que no hubo consenso no hubo consenso porque se entiende que eso daña al conservatorio totalmente entonces es importante que se le diga al alcalde número uno que para los residentes de la zona esto ha sido una pesadilla le han dañado su navidad su año nuevo y eso pudo evitar o sea podían convivir ambas cosas si se toman en cuenta lo de ruido y lo del estacionamiento y luego la razón de ser del área que es el conservatorio están los alumnos y los profesores disgustados entonces se ha compensado al conservatorio de alguna manera cuánta gente humilde cuánta gente de clase media va a recibir enseñanza en todo lo que tiene que ver con la música haciéndose de una carrera con posibilidad de ir a Berkeley como le están haciendo ahora con un programa de becas y eso se está frustrando robando el espacio de esos estudiantes robando el espacio y tranquilidad a los profesores y cómo se ha compensado de parte de la alcaldía al conservatorio nacional de música algo consensuado con ellos no no se ha hecho de ninguna manera lamento mucho esto como digo esto refleja el estilo de gobernar del alcalde si hay alguna persona residente en la zona que quiere expresarse más adelante porque ahora vamos a conversar con el padre Manuel Ruiz sobre el área puede llamarnos sobre este tema del área puede llamarnos o al teléfono vía recepcionista para que deje su contacto y yo le llamo luego fuera del aire y si lo quiere hacer en el aire llama al 809-334-5100 si quiere hablar conmigo lo puede hacer a través del 809-537-9337 ahí responde Katy me deja su dato su teléfono y yo tan pronto termine el programa le llamo para recoger sus inquietudes a Maurice gracias gracias gracias